¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí en un episodio de más para lo que viene siendo Final Station Chicos, estamos en el episodio número 3 de esta serie Que les está encantando Muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo A mí me está fascinando esta serie Dejen bajo un poquito la cámara Un poquito, ahí está Y en esta ocasión Vamos a ver que nos depara En este pequeño Este, ¿Cómo se dice? En esta pequeña fase, así que vamos a A tener que encontrar el código Que dice que él va a quitar la carga Por cierto, hay un almacén de armas que le das ahí arriba En mi oficina, ok Perfecto, se supone que ya nos deshicimos De la carga esta roja Que está aquí, esta de aquí Se supone que ya llegamos La va a quitar, así que bueno Una cosa menos que arreglar en el autobús Tenemos que encontrar a su compañero Que por lo que me estaba diciendo Se fue a la ciudad Y él es el que tenía El código, ¿no? El código para Que nosotros podamos Seguir Este Esto es una escopeta Para cambiar Pulsa A ver, a ver, a ver Ok, con esto cambio Perfecto Ya tenemos una escopeta, chicos O sea, una maldita escopeta Bien A ver Ok Hay alguien muerto O sea No puedo pasar No hay forma Así que vamos a ver esta puerta primero Perfecto Muy bien No sé si irme por abajo O por arriba O sea Aquí tengo un dilema Vamos a ver arriba primero Y después vemos abajo Pues nada Vamos abajo entonces Vamos a la parte de aquí abajo No puede ser No puede ser O sea O sea No puede ser Ahí está Apuntamos para este Ok Tenemos que matarlos poco a poco Ok Poco a poco Bien Vieron como me pusieron Ahí está Ok Ok No pasa nada No pasa nada Lo estábamos haciendo bien Ok Muerto A este le tengo que pegar Porque me está molestando mucho Ya no tengo balas Perfecto El chiquilín Y ya no tengo balas O sea Ya me las gasté todas No, 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 no Esto Si es que sabía Es que sabía Sabía Son muchos O sea Son muchos Son maldita Mente muchos A ver Estos Tenemos que asegurar El tiro Ok Bien Bien No pasa nada Ok 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 Estamos bien Estamos bien Ok Maldita sea El del casco Como molesta Estos luego En cuanto baje Van a venir Por mi Luego Luego Así que vamos a cambiar La escopeta Su madre Solamente tiene Dos balas O sea Bien Logramos matar Varios Aquí le metí Un golpe Una Ok Bien Lo matamos Ahí está Perfecto Por aquí puedo subir Así que bueno Voy a tratar de matar Estos dos Ahí viene el poli Ok No Más abajo Ahí está Bien A este le vamos a matar Con puño Ahí está Perfecto Perfecto Bien La ventaja fue que se amontonaron Todos Ahí Peter Si es verdad Y tienes información Sobre una persona Que llegó atravesando la frontera De primera vista Te esperaré en el metro A las 2.15 ¿Tú sabes quién es? Ok Por aquí no podemos ir Me dice lo mismo Bien No importa No importa O sea Logramos pasar esta parte Que estaba muy difícil Y solo eran los primeros zombies Ok Bien Aquí no hay nada Ok Tenemos una batería Que no sé dónde va Maldito Maldito Ahí está A ti te cargo el puño Órale Ahí está A esto le puedo pegar Ahí está Matamos al ratón La batería va en esta parte de aquí Bien Lo ponemos Y ahora Bajamos esto Perfecto Bien Uf Ahí está Un golpe más Un golpe Ahí está Perfecto Ahorrando La última bala Que tengo Al máximo Bien No me dieron balas Munición de pistola El T12 Subí el ascensor Antes de irme Estará fuera de horario De vertido De la principal De la pista principal Del norte Por la mañana Me pone malo Tener que limpiar El ascensor cada vez Ok Vamos a recargar La pistola Siga Siga viendo Siga viendo Muchos Y aquí hay más O sea Aquí hay más Ahí está Bien Me llevo el dinero Está cerrado O sea Que tengo que ir Por abajo Si o si Forzosamente Ok Mate uno Mate uno No tengo balas De escopeta Y son muchos O sea Son muchos No 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 Bien O sea Le logré quitar El casco Ponlos de aquí A ver si se Se hacen para un lado Y solamente Tengo dos balas O sea Estas dos balas O son Para los dos Blindados O para el rápido Ok Bien 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 Perfecto A este lo mato Con un golpe Cargado Por aquí Uy 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 Ahí está Bien Wow No sé Cómo me la Acabo de De hacer ahí O sea No No me preguntes Cómo Porque ni yo Me lo sé No me dan balas Qué genial Por aquí puedo ir No puedo ir Por aquí Aquí hay una puerta Aquí me va a salir Uno Sí Uy No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está Muérete Bastardo Por favor Dame balas Diez balas Catorce balas Bien Y es que No es que Son muchos O sea Son muchos Para las balas Que me dan Son muchos Maldito No puede ser No puede ser O sea No puede ser Posible Bien Aquí no había Nada Aquí había Uno Bien Lo mato Perfecto Agarro las balas Y ahora Y ahora Y ahora Casi me mata O sea Casi me mata Son muy rápidos O sea Son muy rápidos Muerto Perfecto Agarro las Las balas Bien Ok 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 Tranquilo Tranquilo Esto se puede Con calma Todo se puede Todo se puede El problema Aquí es matar A los rápidos A los que son Súper rápidos Bien Muerto uno Muerto uno Tengo dos cajas Todavía Tengo dos cajas Todavía Voltea para el otro lado Bien Ahí está Puede ser A ver A ver Ven rapidito Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Nada más me dieron un golpe Nada más me dieron un golpe Bien Y ahorré balas Rompo la La ventana Porque me gusta Ya saben que me gusta romper ventanas Por aquí no puedo ir Tenemos que subir aquí ahora Y debí haber alzado una caja ¿Verdad? Por aquí Ahí está Bien Bien Apuntamos a la cabeza Perfecto 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 Uy Uy O sea las teles también las podía yo aventar Y es que aquí no te explican nada Por acá Esposas Unas esposas Yo por qué quiero unas esposas A ver Desperdicie la última bala Es que soy tonto No Lo que le sigue A ver Vamos a bajar Muy difícil O sea muy Difícil No me queda otra más que esquivarlo No me queda otra más que esquivarlo Ahí está Mate uno Bien Está cerrado Me subo Ahí te quedas No 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 Mira a ti si te mato Perfecto Dame balas por favor Rompo esto Aquí el truco Es darle al de fuego Uy bójate Bójate No 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 es que no explota Ah y encima viene este Ya muérete tú Bien Mate uno Quedan dos Me interesa matar al de fuego O sea me interesa matar Mucho al de fuego Porque esta puerta está cerrada No la puedo tumbar No Es que no se mueve de ahí Ahora sea Quítate de las escaleras por favor ¿Quieres? No que no Que no se quita A ver si le doy desde aquí Justo se mueve Bien No tarda en explotar Ahí está Perfecto Que bonito Lo hice ahí No hay nada O sea no había nada Maldita sea Que dice Guardián Mito o realidad En lo que se está invirtiendo Realmente los impuestos De los ciudadanos Que cumplen la ley Por Irving B Bien O sea me pude haber ido Los pude haber dejado A todos Pero como soy Yo Pues no los dejé ¿Verdad? No me lo estoy creyendo Ya no me lo estoy creyendo ¿Dónde me dejas? Me voy a curar Ahí está Bien 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 Ahí está Perfecto Por aquí no puedo ir O sea que tengo que subir Sí o sí Y aquí va a haber más Bien Balas Dime que me das balas Ajá Bienvenidos al hotel Claro Claro Sabía que algo No estaba bien En esta casa Nadie me creía La semana pasada Vinieron por Matthew Abajo O por el chico Del piso de arriba Los oí llegar Soy el siguiente No hay duda Ok Tengo que ir por aquí Bien 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 La muestra se procesa Se inmoviliza, se coloca En el almacén general, la habitación está limpia Cambia las sábanas, nueva sección Día 3 Tengo que subir, no me han dado balas No me han dado nada de balas Así que lo más seguro Es que vuelva yo a morir ¡No me sube! La vida con la que me dejó O sea, la vida con la que me dejó Nada, nada, nada Ahí se quedan Maldita sea Lo más seguro Es que ahí en esos refris Haga balas Lo más seguro ¿Me la juego? A ver Quédate donde estás ¿Eres del tren? Sí, soy del tren Ok Bien, lo siento Tenemos 2 o 3 Necesitamos recogerlos No voy Tengo todavía una cosa Que hacer No tengo No, tengo algo de munición Solo preocúpate por ti mismo ¿Un tren? Bien, te espero ahí No seas ridículo No he salido Recoge los demás Gracias a Dios Vale Ok Me los llevé Estos dos no se quieren ir No sé por qué Ok Tenemos ya el código Nos vamos Me viene dando igual Lo que hay En esa parte de arriba Yo me voy Yo me voy O sea Sinceramente yo me largo De este lugar Vamos Ya Vámonos ya 86 86 90 Y 3 Bien Nos vamos Uff Entregamos la carga No sé qué me dieron O sea Al respecto No sé qué Qué pasó ahí Yo me largo ya A ver qué pasa A ver qué sucede En este En este No sé O sea Es que ya no sé Qué esperarme Risto La ciudad de las fábricas Ok Ya entregamos A todos estos Muy bien 12 balas De escopeta Muy bien 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 5 sobrevivientes Beneficio 500 Ok Perfecto Aquí están todos Parece que nadie aquí Ignora lo que está sucediendo Estará bien Así que Dicen que alguien Lo ha mordido Ya sabes Ya sabes Cómo va Reúne a tu familia Y sálvate Hombre Oh sí Tienes una orden Claro Tengo que obedecer Ordenes Deje de sangrar Una ambulancia Vendrá pronto Y lo llevaremos Al hospital Tus habilidades Haciendo bandajes No son muy buenas Aunque Aunque yo también Le dije Que dejara de sangrar Tranquilízate Tú qué Tú qué No tengo pistola O sea que aquí Hay gente todavía Viva Y Vamos a ver Qué sucede No Las rutas del norte Están canceladas Bien Un botiquín Genial Vas al norte Todo está bien aquí No puedo contactar Con ellos Una ropa No Este es un hermoso día Adam Thornton Quieren conocerte Urgente Ok Cuide esa lengua Se lo debemos todo a él No sé qué dije Puedes mantenerlo También Su oficina Se encuentra En el pico De la fábrica Nelherz Es visible Desde cualquier punto De la ciudad No puedes Equivocarte El conductor Te estará esperando Para llevarte A la fábrica Voy a imprimir Una hoja Con el código Para cuando vuelvas Bien O sea que Este nos va a dar El código Mientras Tenemos que ir A visitar Al jefe El cual nos va No sé qué Quien nos quiere conocer Compramos el periódico O sea Compramos un periódico Los precios de los periódicos Suben cada día La información sobre el mundo exterior Será un lujo pronto Ok No se meten No se meten en problemas Acuérdate de lo que te digo Desde la Es de la planta No me deja pasar Subimos Ok Me meto a las casas Así porque quiero Jack Es para ti De nuevo Pensé que me conocía A ver ¿Puedo subir por aquí? No No puedo subir No puedo subir Quería platicar con el señor Que está fumando Allá arriba Pero no pasa nada A ver Esta unidad de potencia Alimenta a la planta Y toda la ciudad Tenemos que vigilar Su condición Muy de cerca Si uno de los lados Se sobrecalienta Podría suceder Algo irreversible Bien Este supongo Que es el que Con el que tenemos que hablar Lo sé No te preocupes Las partículas Del electro De la mina Interfieren en las ondas De radio Por eso muchas personas Ni siquiera saben Lo que está sucediendo Esta niebla Los protege Del mundo exterior Además todavía Intentan evitar Estos lugares Pero no es tu preocupación De abierteles Si quieres Pero no ya Pero ya no te van a creer A lo nuestro El tiempo se está agotando Según el contrato Con el consejo En caso de una segunda visita Tengo que abandonar El núcleo de energía De la fábrica Para crear el guardián Con él El consejo Debería proporcionar Transporte Pero creo que entiendes Que tu tren Es lo único Que corre He dado la orden De adjuntar La carga Al núcleo de energía A tu tren Así que es mejor Darse prisa Según que no hay forma De saltarse los bloqueadores Pero ese es tu problema Nos vemos pronto Wow Ok O sea Ya tenemos que regresarnos Se supone que ya tendrían El núcleo De Bueno El código El código de De Lo que viene siendo El tren Ok El tren Lo tendrían ya Listo Ahora vamos a investigar Esta parte de aquí No estamos abiertos todavía Si necesitas una habitación Sube las escaleras Necesito una habitación Tenemos dos habitaciones libres La primera es la de la derecha Pero nuestra limpieza Unos locos vinieron ahí Y al otro lado Un alojamiento exterior Pero hay una fuga Puedes echar un vistazo Me encontré en el Ansino Que parece que ha perdido Los marmoles Sin embargo Me dijo que hay algo Muy importante Cerca de la primera visita Tengo que llegar a ese cañón Pero el tren Se dirigía al este En solo una semana Voy a Voy a ir al norte Por la mañana Será más rápido Ok Subo Esta ciudad Todavía no está en contacto Con Con este Es que entró alguien Hola ¿A dónde ir? ¿Para qué? Hmm No sé No sé qué le dijimos Cucharas Cigarrillos Pues nada Nos vamos No me gustó su hotel Señora Me voy Ok Me voy a llevar al abuelo Abuelo Vámonos Sí Lo entendré Lo entendí La primera visita Me ofrecí muchas veces Para hablar de eso Pero no Pero he notado Que nadie me escucha realmente Supongo que después De tantos años Nadie Necesita la verdadera historia Todo comenzó Con las cápsulas Que cayeron Desde el cielo Las que hemos estado Viendo últimamente Esas Con esas empezó todo Una de ellas cayó En una manzana De nuestra casa El gas De estas cápsulas Afecta de alguna manera A las personas Es bueno Que ya lo sepas Pero hay un detalle Que la gente Suele omitir No todo el mundo Han sentido Los mismos efectos Del gas Ok Lo siento No puedo hablar mucho Ok Memorias Recuerdos De la vista De la visita Al Trump Llegó al poder Necesito Ok Aquí ya tengo que bajar Así que voy a Investigar aquí La cabina de teléfonos Para hablar por teléfono A ver A quien le llamamos No hay señal Bien No hay señal Perfecto Entonces vamos a bajar A ver que hay aquí Hay muchos lugares Para explorar Ok Mira Podría cerrar la puerta Antes de que nos descubran No están No están de buriagos Aquí Pues nada Vámonos Vámonos al tren Ok No pasa nada No pasa nada La historia Se está poniendo Bastante buena O sea Muy buena Se está poniendo ¿Qué pasó aquí ¿Qué pasó aquí ahora? Aquí está Cámara alta De Metrópole A Josué Asban Jefe de la estación Reoristo Confirmación del código Del bloqueador La carga ya está conectada Que tengas un buen día Ok O sea Me están trayendo De toda la ciudad Trayendo cargas Antes era una roja Ahora esta está azul Que bueno No sé qué nos va a dar 6537 Ok 65 Uy 65 A ver Que no agarres todo Está bastante padre Me gustan estas Estas partes Que no son tanto de acción Si no son más de 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 hablar con la gente De enterarte De la historia Que está muy Muy padre Así que bueno Se supone que ya No tenemos a nadie Se suponía Que no teníamos a nadie ¿A dónde vamos? No sé Metrópole Alan Yates Parado Recompensa Una botella Siempre quise ir Para ver el guardián Dicen que Cuando se ponga en marcha El motor A ver Esto Esto va a fallar ahora Había un barco Ahí en la parte de atrás Y de repente Se Se fue Así que bueno Si te gustó El video El día de hoy Y quieres más De esta serie De Final Station Chicos Que está súper Súper genial Me está encantando A mí jugar este juego Cada vez que lo juego O sea Ya quiero que sea Cada sábado Para jugarlo Y Que ustedes lo disfruten No sé por qué Pero me está encantando Bastante Bastante Lo que viene siendo Este Esto Así que bueno Vamos a Componer esta parte De aquí chicos No hay mucho más Que decir En este Episodio Del día de hoy Simplemente Vamos a ver Quien nos quiere Quien nos quiere Chatear Con Tim Lani A ver Tim por favor Cualquier noticia Desde el norte Lo siento amigo Estoy atrapado En la metrópole No dejan Salir a nadie aquí El consejo Sigues En silencio Donde está El presidente Donde está El presidente Que dicen Del presidente Oh No has oído Armand White Ha desaparecido Hace un par de días El consejo Se dirige Al Se dirige Del país El país Ok O sea El presidente Ya murió Así que bueno Ya llegamos Chicos Lo dicho Si les gustó Péguenle un buen Me gusta Para que la siguiente Semana Continuemos con esta Historia Que sinceramente A mi me está Fascinando Y nada Yo me despido Nos vemos en el siguiente Video Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau